La lista 13 del Partido Colorado repudia en todos sus términos las amenazas con armas de fuego y agresiones verbales sufridas por María de Los Ángeles Márquez en la puerta de su casa por una persona plenamente identificada con una agrupación partidaria. Respaldamos, acompañamos y nos solidarizamos con la integrante de nuestro equipo de la Diputación, considerando que ni ella como mujer, madre, maestra y política de raza que es, ni ninguna otra persona, ya sea hombre o mujer, debieron sufrir agresiones y amenazas de ninguna naturaleza en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, y mucho menos durante un proceso electoral donde se deben debatir ideas y no podemos tolerar agresiones de forma alguna. En tal sentido, los representantes de la lista 13 presentamos en la jornada de ayer, martes 1 de octubre, denuncia ante la fiscal departamental, contra el agresor quien está plenamente identificado. Bueno, María, indudablemente, ha pasado por un tema de shock, de nerviosismo, no es fácil llegar a tu casa en la mañana donde están tus hijos adentro, donde está tu familia y una persona se acerca y te señala con un revólver y te amenaza. Indudablemente, la situación de angustia es tremenda. En primer lugar, para que no pase nada físicamente. Y en segundo lugar, que nadie saliera de la casa a los efectos de que no se sabía esta persona cómo iba a actuar. Por lo tanto, ella está muy sensible por la situación, lo cual es una cuestión natural. Está junto a su familia, pero lo más lamentable de todo esto es que vamos a tratar de que de forma conjunta estos hechos aberrantes, en definitiva, no terminen limitando el derecho de poder decir lo que uno piensa y hacer política para poder cambiar la realidad en que vivimos. Gracias.